De vuelta y en nuestros estudios nos acompaña siempre engalanando este estudio Marisol Ramírez, coach, especialista en temas migratorios, que nos va a decir hoy... Buenas tardes, Marisol. ¿Cómo está, Mariana? ¿Quién puede ser considerada una carga pública para los Estados Unidos? Mira, hay un revuelo grandísimo con lo que es la carga pública, las peticiones, las residencias, las condicionales a la permanente. Carga pública, toda persona que es mantenido más de 12 meses por el gobierno. Ajá. Entonces, ¿y por qué el gobierno, en cuáles circunstancias el gobierno mantiene a un ciudadano? Mira qué es lo que pasa. ¿O a un residente? Sí. Bueno, sí. ¿También puede ser un residente? Claro, sí, 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 sí. Puedes decir, claro, ambas nacionalidades, más bien estatus migratorio, exactamente. Mira qué es lo que pasa. Desde que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entró, todos sabemos que la política migratoria de los Estados Unidos ha estado en temas siempre muy al debate en función a que no queremos que entren personas que pudieran ser carga pública en función a los que son los servicios básicos, servicios básicos como alimentación, medicina, escuela. Entonces, ¿cómo? Se quiere restringir, y fíjate que ya se va un poquito más para allá porque ya estamos hablando de restringir lo que son las inmigraciones de personas legales, es decir, que están pedidos por un residente o un ciudadano americano, donde te dice, bueno, si tú, Marían, tienes cinco personas aquí y ustedes están acostumbrados a vivir del gobierno, entonces voy a ponderar si realmente le voy a dar la residencia a cuatro familiares más, por ejemplo, que venga porque van a hacer más carga pública. Ahora, ¿cómo se pretende? Y definitivamente sí ya se va a ver porque ya el director de UCI, es decir, de servicios de los Estados Unidos, dijo que a partir de octubre esas personas que tengan residencia condicional, si ellos entienden que con la evaluación que se le hizo, son carga pública, esas residencias decondicional no pudieran estar pasando a permanente. Claro, porque es que no quieren, es que yo te voy a decir algo y es así, yo le digo también a aquellas personas que tienen peticiones, aquellos beneficiarios, mira, las personas entran con una autorización de trabajo a los Estados Unidos. Cuando yo digo que esto de visa, señores, es un proyecto, es que la persona se tiene que ir preparando. Hay peticiones que duran cuatro años, cinco años, siete años y la persona simplemente se queda en el estado que tengo la petición. La persona se tiene que ir preparando, ya sea si es una mujer, preparándose en hacer uñas, maquillaje, el pelo. ¿Por qué? Porque tú puedes insertarte de manera inmediata a través del permiso que tiene, que es el I-751. Porque definitivamente si eres carga pública, si estás pensando emigrar a los Estados Unidos porque te van a dar los food stand o más bien lo que son los volantes de comida, entonces va a haber problema. Que tu prima te diga que sí, que aquí en Estados Unidos se puede vivir gratis, eso ya cambió. Definitivamente ya no se puede pensar así. Me encanta lo que estás planteando, Marisol, de irse preparado desde aquí para allá. Y en una serie de reportajes especiales que hizo AN7 en la ciudad de Nueva York, hablando con dominicanos ausentes, tuve la oportunidad de dialogar con un dominicano que decía que lleva ya décadas, varias décadas allá. Y lo que más le favoreció a él fue su expertise. Él me dice que él era técnico, que era graduado, no recuerdo si de Infotep o algo así. Que él fue ya con un conocimiento de un oficio que allá se está buscando mucho personal técnico. Entonces él decía, si alguien viene a formarse aquí, le van a dar privilegio de una oportunidad para formación a un nacional norteamericano. Ahora, si alguien llega con un expertise, ya sabe hacerlo. Ah, no, yo tomo al profesional que ya esté capacitado. Y era una sugerencia que daba a las personas que le estaban, que cualquier persona que le pedía una recomendación, esa es la que le daba. Lo que se estaba buscando en ese momento eran personas con oficios técnicos, que era bien pagado y que si usted llegaba con expertise, le iba a ir muchísimo mejor que si usted llegaba. Claro, y eso es lo que yo digo. Con una mano adelante y otra atrás. Mira, y ahora de verdad que hay muchas oportunidades de estudiar. Hay demasiado. Por ejemplo, yo siempre recomiendo a Infotep porque ahí hay todo tipo realmente de capacitación, señores. No es que las políticas migratorias ni las leyes migratorias han cambiado. Yo siempre se lo he dicho. Aquí lo que se ha cambiado es la forma de supervisar. Ya eso de pensar que me voy a ir a vivir a Estados Unidos porque el gobierno me va a mantener esa mentalidad, esa forma de pensar, definitivamente tenemos que cambiar. Ahora, si te dan el derecho de inmigrar de manera legal a los Estados Unidos, ve preparado, ve con un oficio técnico y tú verás que definitivamente ese sueño americano que tú tienes lo puede conseguir mediante la preparación. Eso es así. Bueno. Fajado trabajando porque somos una comunidad, los dominicanos que están radicados mayormente en Nueva York, pero en diferentes puntos de los Estados Unidos y también de Europa, claro que sí. Es una comunidad muy laboriosa. Sí, sí, claro que sí. Está fajada trabajando, tirando para adelante. Claro que hay sus excepciones porque todas reglas tienen su excepción. Sí, siempre hay vaguito. Sí, tú sabes que... Lamentablemente, pero ya no es tiempo de bajo, es tiempo de echar para adelante. Claro. Tiempo que si tienes tu green card en la mano, aprovechala y aprovechala mediante tu conocimiento. Mira, esta noche yo voy a estar pendiente de tu live. Claro, a las 8 de la noche es un toque de queda. El streaming en Marisol Ramírez Visa Info y lógicamente el viernes a las 7 y media de la mañana también mi streaming. Y en Antena 21 a las 6 de la tarde, cada sábado los espero. Ya ustedes lo saben. Muchas gracias, Marisol. Un poquito de calor, ¿verdad? A que sea.